Hola, mi papá me piña y soy chilena y ahora vivo en Estados Unidos acá mi nombre es Pamela Cleary y tengo a una invitada especial mi amiga Gaby que me vino a ver desde Chile, ahora estamos en Aurora, Illinois y le quiero hacer unas preguntas para nosotras y para la vida Bueno, tu nombre completo Yo soy Gabriela Victoria Anavena Pabez y es chilena chilena y bailarina de danza trimal Exacto ¿Cómo llegaste a la danza? Llegué a la danza a los 17 años cuando, bueno casi decía 8 en realidad cuando un día desperté y dije quiero bailar Hoy día quiero bailar y me escribí y tomé clase me encantó y nunca más lo dejé fue así de simple ¿Y después empezamos a bailar en la misma casa? Sí, sí pero yo estaba tomando clases cuando te conocí llevaba como un mes más o menos la danza ¿Quién influencia y apoya tu camino en la danza? Hoy en día todos afortunadamente todos mi familia mis amigos mi compañía mi escuela tú al principio fue súper difícil decir ya quiero dedicarme a la danza pero no solamente como un hobby sino que como una forma de vida me costó harto pero ahora está todo bien ¿en qué compañía te encuentras actualmente? yo bailo bueno tengo mi propia compañía que es la compañía Uladara Danza Tribal donde estoy yo con bueno media estudiante algunas y que también son mis amigas debo decirlo y también estoy bailando en una compañía de danza contemporánea que se llama One Piece las dos de Concepción ¿en qué año empezó a funcionar Moladara? Moladara empezó a funcionar en el 2013 solamente como escuela en ese tiempo era solo fusión tribal el 2015 empezó a ser ATS y fusión tribal y el 2016 empezó a funcionar como compañía en paralelo a la escuela ¿cuáles son tus proyecciones a futuro? muchas todas seguir bailando todas básicamente seguir bailando poder dedicarme a esto que me gusta ojalá toda mi vida y contribuir también a la danza apoyar también a las personas que están en este camino que están empezando o que quieren dar el paso quizás lo mismo que di yo tratar de que la danza pueda ser ser una forma de vida para las personas la danza no es mirada como un trabajo en esta sociedad y me gustaría pues poner mi granito de arena para que si se pueda ¿tú crees que la danza ocupa un lugar que merece la sociedad? no no por lo que te decía creo que todavía no creo que nos falta mucho como artistas como ciudadanos eso entender que la danza puede ser un trabajo que tengamos que ir a presentar y todavía tengamos que estar explicando que las presentaciones valen algo que no sé que hay que pagar por ir a ver un show o que hay que pagarle a los bailarines cuando presentan la danza debería ser un trabajo como cualquier otro no deberíamos estar dando ningún tipo de explicación así de simple pero es un trabajo que hay que ir haciendo y que hay que ir concientizando a la gente concientizando a nosotros mismos pero estamos en eso ¿cuál ha sido el momento más duro que has pasado en tu carrera? yo creo que fue el 2013 mismo año que empezó Muladara pero a finales de ese año cuando aleacioné creo que esa fue como un ascenso de eventos negativos que terminó conmigo lesionada muy mal tuve como tres meses que no podía hacer nada postrada deprimida creo que en ese tiempo también me aburrí un poco de bailar como que no sabía por qué lo estaba haciendo no sabía si era lo que yo quería fue una crisis existencial que al final repercute en el cuerpo creo que fue en el peor momento ¿cuáles han sido los beneficios de la danza? los beneficios de la danza para mí todos yo creo que a mí la danza me hace muy feliz creo que la danza le da un sentido a mi vida encontré algo que a mí me permite ser yo misma poder conocerme poder integrar muchas partes de mí muchas cosas muchos intereses muchos amores entonces creo que el principal beneficio es espiritual es mental también la danza me ayuda a estar más tranquila danza yoga movimiento me ayuda a estar más tranquila el cuerpo también cambia con la danza es muy bonito eso que cuando tú amas transformación sí como que tú amas eso y dejas que te transforme en todas las áreas de tu vida eso y la danza inculca hábitos igual como que uno dice oye voy a madrugar o me voy a acostar muy tarde y es como no porque mañana tengo que bailar tengo que entrenar tengo que tener el cuerpo descansado entonces te ordenas para dormir te ordenas para comer no sé a mí me pasa eso tu cuerpo te empieza a pedir más agua te empieza a pedir más fruta entonces empiezas a comer mejor y es una bola de nieve de muchos efectos positivos ¿qué es lo que consideras importante para llegar a ser un bailarín profesional? creo que es importante la disciplina la constancia creo que es lo más importante estar ahí tratando de empujar tus límites ser cada día un poco mejor tomarse esto no gravemente pero sí con seriedad y eso creo que la danza es algo de todos los días no es solamente el show no es solamente lo que se ve sino que es ese trabajo privado personal que va ocurriendo todos los días en nuestras decisiones diarias todo ese trabajo privado así que es como de hormiguita y todos los días un poquito más un poquito más un poquito más y de repente no te das ni cuenta llevas 10 años en la danza ¿qué es lo que más te gusta de la danza? o sea de tu profesión ahora ya no viéndolo como danza sino que viéndolo como profesión lo que más me gusta es la versatilidad de la danza es un trabajo que es serio y a la vez es muy entretenido eso me gusta mucho me gusta también poder tener mis tiempos poder bueno yo trabajo independiente así que yo organizo mi propio horario entonces tengo esa libertad de decir ya este día me quiero levantar un poco más tarde o sabes que este día lo voy a dedicar para mis entrenamientos entonces este día voy a hacer clases a esta hora es muy valioso poder tener tiempo yo creo que al final el tiempo es lo que más vale en esta vida ¿a quién admiras tanto en la danza como en la vida? a mucha gente a mucha gente creo que cuando yo admiro a alguien es como es como que tengo romance con un montón de maestros inspiraciones entonces creo que he amado a mucha gente en mi camino de la danza así como 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 esa persona que te inspira a a ser mejor a dar un poco más a ir un poco más lejos creo que he admirado muchas personas también creo que las personas que más admiro son esas personas que a uno me inspiran en el sentido de que te dicen tú puedes dale yo creo en ti y hacen que tú mismo creas en ti y algo cambia creo que eso la gente que es positiva tanto en la vida tanto en la vida como en la danza esa gente es la gente que yo admiro y es la gente que a mí me inspira también a ser así mismo con la gente que yo estoy formando y un mensaje y recomendación a todos los que desean incursionar en este mundo de la danza que lo hagan que se atrevan que se atrevan que lo hagan que sueñen en grande que no va a ser fácil en ningún momento estamos diciendo que esto va a ser fácil pero es gratificante no al final del camino sino que todos los días cuando te vas a acostar y es como ojo pude hacer esto o lo pasé muy bien en mi trabajo es una satisfacción diaria que yo creo que vale la pena cualquier esfuerzo o cualquier sacrificio entonces si va a ser difícil pero háganlo sueñen y hagan su parte eso sean disciplinados hagan lo que les corresponde y sean muy felices y disfruten el proceso eso y yo le quería dar las gracias a mi vida Gaby por haber venido para hacer ropa a California a un workshop espectacular así que con la maestra con otra maestra con la que también tengo un romance y también la amo la gran Zoe Jakes en California el martes así que ya saben la gana va a quedar peligrosa aún más y eso adiós adiós ah no me faltó una pregunta ¿cuál? ¿qué te no pregunta sorpresa por favor ¿qué mensaje le dirías a tu yo de unos 20 años más? ¿qué le dirías a mi yo de 20 años más? que aproveche el tiempo sí que aproveche el tiempo que no procrastine que se coloque metas que trabaje por ellas que no tenga miedo sí que no tenga miedo no tengas miedo Gaby no tengas miedo hazlo hazlo es tu alma de niña siempre oh sí sí todo el rato sí jugar la vida es un gran juego que hay que jugar sin miedo y eliminar demonios sí y eliminar demonios sin luchar contra esos demonios y ganarles eso ya ahora sí muy bien un viaje gracias adiós adiós